La vitamina B9 forma parte de un grupo más amplio que es el complejo vitamínico B que tienen funciones muy importantes, son unas vitaminas hidrosolubles que se pueden disolver en agua, por ejemplo la vitamina B1, la B6, la B12, esta B9 que estamos comentando y otras, pero el problema es que esta vitamina B9 en realidad no es una sola vitamina, sino que es una subfamilia que tiene varios tipos distintos de vitaminas. Las más conocidas son el folato y el ácido fólico, el folato es la vitamina B9 que está en los alimentos, es la natural, está en vegetales de hoja verde, en algunas frutas, en frijoles y el ácido fólico se produce en el laboratorio, es sintético y es el que encontramos en los suplementos que hay en las farmacias y también es el que se utiliza para fortificar alimentos porque tiene la ventaja de que se absorbe más fácilmente. Después hay otros tipos que les comento al final para las personas que quieran ampliar y profundizar un poquito. ¿Por qué es importante la vitamina B9? Es importante por las funciones que tiene para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Es famosa la vitamina B9 en su forma de ácido fólico porque es un suplemento que se da a embarazadas en sus fases iniciales, en los primeros meses. ¿Y esto por qué? Porque es importante para el desarrollo fetal y concretamente para la formación del tubo neural, que sería la forma inicial del sistema nervioso central que poquito a poquito se irá transformando en la médula espinal y el cerebro. Y para evitar problemas, por eso se suplementa a embarazadas, que después lo comento un poquito más. Es importante también para la síntesis de ácidos nucleicos y de ADN, que es la molécula que lleva la información genética. Y esto es importante para el crecimiento y diferenciación de las células, también para la reparación de los tejidos. Y por eso también es importante durante el embarazo y también para niños, porque en el desarrollo y en su crecimiento es importante que haya este ácido fólico para que se pueda ir desarrollando y creciendo bien. Es importante para la formación de células sanguíneas en la médula ósea, concretamente a glóbulos rojos y para evitar que hayan algunos tipos de anemia. Después es importante también para la salud del sistema nervioso en general, también para la salud cognitiva. También es importante para la salud del corazón porque disminuye la homocisteína, que es un aminoácido que se ha visto que está relacionado con problemas del corazón. Y este ácido fólico, vitamina B9, el folato, junto con la vitamina B6 y también la vitamina B12, disminuiría el riesgo de problemas cardiovasculares porque mantiene a raya esta homocisteína. Después también es importante para el metabolismo de las proteínas porque ayuda a que se formen los aminoácidos, se vayan transformando en proteínas, también para el metabolismo de los hidratos de carbono y para todo lo que es el metabolismo de producción de energía en el cuerpo. La siguiente pregunta es ¿qué alimentos son ricos en vitamina B9 o en folato, que es la forma presente en los alimentos, para evitar que tengamos algún tipo de carencia o de deficiencia en vitamina B9? Y hay bastantes alimentos que son abundantes en este folato o vitamina B9, como por ejemplo las verduras de hoja verde, las espinacas, las lechugas, la corrizada, los berros, las acelgas, las endivias y otras similares. Tenemos también las legumbres en general, como por ejemplo fiereijoles, lentejas, garbanzos, habas, los guisantes. También hay que tener en cuenta la soja, que es bastante rica en ácido fólico. También tiene el puerro y la remolacha. Tenemos también frutas, sobre todo los cítricos, como por ejemplo las naranjas, el limón, la lima o las mandarinas. También hay que tener algunos productos cárnicos en mente, como por ejemplo el hígado de res, que es bastante rico en ácido fólico, mejor dicho en vitamina B9 o en folato. Y también otras písceras pueden ser ricas, como por ejemplo los riñones. También tenemos los frutos secos, como por ejemplo las almendras, las nueces, los cacahuetes o las avellanas. Las semillas también, sobre todo las semillas de girasol, pero también las semillas de calabaza. Hay algunos pescados que también tienen vitamina B9, como el salmón, el atún, la trucha o el bonito. Y después están los alimentos fortificados, es decir, alimentos como cereales a los que se les puede añadir ácido fólico, que sería esta forma sintética que se absorbe más fácilmente y que en algunos países se añade para evitar que puedan haber carencias. Esto lo puedes saber mirando la etiqueta de estos alimentos o de estos cereales, porque suelen ser cereales. ¿Cuáles son los síntomas de falta de vitamina B9 o de folato? El problema es que no podemos producir esta vitamina B9, se almacena solo en pequeñas cantidades en el hígado y si no ingerimos la suficiente cantidad o la que necesitamos, podemos tener deficiencia al cabo de pocos meses. Los síntomas serán de cansancio o de fatiga y pueden empezar muy lentamente y puede acabar en una anemia megaloblástica que es indistinguible de la anemia que se produce por falta de vitamina B12. El problema es que puede ser que la anemia o el problema que tengas sea mucho mayor de lo que sugieren los síntomas. Los síntomas serán de fatiga y cansancio, pero si empiezas a peorar, empezarás con síntomas también de palidez, de irritabilidad, de dificultad respiratoria, de palpitaciones. En fin, síntomas de este tipo, típicos de la anemia y con el paso del tiempo puedes llegar a tener, conforme es más grave, glositis, que es una inflamación de la lengua que se pone enrojecida, a veces se puede incluso ulcerar y perder sensibilidad del gusto. Puedes empezar con diarreas y también incluso con una situación de confusión. Como digo, incluso inicialmente puede ser que la anemia sea más importante de lo que parece, pero que por mecanismos de compensación esto vaya empezando muy lentamente. Aparte de esto, es importante tener en cuenta el tema del embarazo porque en mujeres que no tienen suficiente cantidad de vitamina B9 en su organismo puede afectarse el desarrollo del feto de forma que, como hemos dicho antes, el tubo neural tenga defectos y esto afecte al final a la formación de la médula espinal o del cerebro y el niño nazca con problemas. Y además puede aumentar el riesgo de que haya bajo peso al nacer o que haya un parto prematuro. ¿Cuáles son las posibles causas de una falta de vitamina B9 o de folato en nuestro cuerpo? Si lo piensas, puede ser por tres motivos fundamentales. Que no entre lo suficiente en el cuerpo de folato. Esto puede ser que no lo proceses bien en tu cuerpo o puede ser que haya un exceso de eliminación. Que no entre suficiente folato en el cuerpo puede ser realmente por una falta de ingesta, es decir, que no comas de forma adecuada o que tengas una desnutrición o que hagas dietas extrañas en las que no haya suficientes verduras de hoja verde o alimentos de los que hemos comentado antes y esto haga que tengas un déficit. A veces puede ser por un alcoholismo, porque las personas consumen alcohol en lugar de alimentos y además este alcohol puede interferir en la absorción del folato o de la vitamina B9 y también incluso aumentar la eliminación. Esto por una parte. Después puede ser que aumente las necesidades de folato o de vitamina B9 en el cuerpo y en su momento sí que consumías lo suficiente, pero si estás embarazada o si estás amamantando, esto no sea lo suficiente. Después puede ser un problema de procesamiento. Que eso puede ser a nivel del intestino, que no sea capaz de absorber en el intestino delgado el suficiente folato o vitamina B9 necesario para que funcione bien nuestro cuerpo o puede ser que entre, pero no lo metabolices bien. El problema de la absorción sería equivalente a no ingerir lo suficiente. Esta absorción se puede ver interferida por enfermedades del intestino que dan lugar a una mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y otras, pero también puede ser por un problema en el páncreas, que puede ir con problemas de absorción, o problemas en el hígado, que puede ir con problemas de absorción, o puede ser por la ingesta de algunos medicamentos, como por ejemplo algunos antiepilépticos o el metotoxate que pueden interferir en esta absorción. O puede ser que te hayan sometido a una intervención quirúrgica, que te hayan operado del estómago, del intestino, y al quitarte un trozo de estómago o un trozo de intestino, esto hará que sea más difícil la absorción del folato, ácido fólico o vitamina B9, entre otras cosas. Y después puede ser que sí que ingieras suficiente ácido fólico y se absorba, pero tengas alguna enfermedad genética que impida el metabolismo o que se maneje bien dentro de nuestro cuerpo este folato o vitamina B9. Y después puede ser que la eliminación sea excesiva, que esto puede pasar con enfermedades renales, sobre todo cuando son graves o en personas que están sometidas a diálisis. Y también hemos comentado que el alcohol puede también, además de interferir en la absorción del ácido fólico, o que estés desnutrido si es un consumo crónico de alcohol, puede hacer que elimines más folato de lo normal. ¿Cómo sabes si tienes una falta de ácido fólico? En principio lo que habrá que valorar son los síntomas y los signos que hemos comentado antes, que puedan indicar una sospecha de una falta de ácido fólico, pero también habría que valorar las posibles causas que nos hagan sospechar que estos síntomas puedan ser por este motivo. Y aquí lo que habrá que hacer es que el médico lo valore y pedirá una analítica, y en la analítica se valoran cómo están los glóbulos rojos, cómo están la vitamina B12 y el ácido fólico, porque a veces si detectas una anemia megaloblástica, es decir, con los glóbulos rojos más grandes de lo normal, esto puede ser por falta de ácido fólico, pero también puede ser por falta de vitamina B12. Entonces hay que pedir las determinaciones de ambos, y aparte se piden otras determinaciones para afinar el diagnóstico y evitar confusiones. Aparte que habrá que investigar más, en el caso de que detectes una deficiencia, tanto de vitamina B12 como de ácido fólico, para ver cuáles son las causas y poner el remedio correspondiente. ¿Cómo se previene la deficiencia de ácido fólico y cuál es el tratamiento en el caso de que tengas una carencia? Las necesidades que tienes diarias de folato van aumentando con la edad, pero a partir de los 14 años son unos 400 micorramos al día. En el caso de que seas una mujer embarazada, son 600 micorramos al día de folato, y en el caso de que estés amamantando serían unos 500 micorramos al día. Es decir, que las necesidades aumentan durante la lactancia y más durante el embarazo. En el caso de que la mujer embarazada ya haya tenido un hijo previamente y éste haya nacido con problemas neurológicos, consecuencia de una deficiencia de folato, normalmente la suplementación será mayor que el común de las embarazadas. También será suplementación muchas veces con ácido fólico, que es la forma sintética de vitamina B9, en situaciones, por ejemplo, de consumo de medicamentos como anticonvulsivos o el metotrexate o algún otro de esos medicamentos que pueden hacer más difícil la absorción de ácido fólico con el objetivo de prevenir. También si tienes alguna enfermedad que puede hacer difícil la absorción de ácido fólico o en situaciones en las que hayas sufrido alguna intervención quirúrgica, que podría dar problemas, a veces también dan una suplementación de ácido fólico. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de que se confirme que tienes una vitamina B9 baja? Esto se hace con suplementos de ácido fólico, que ya hemos dicho que es la forma sintética de la vitamina B9 y que tiene la ventaja respecto al folato natural de que se absorbe más fácilmente. Se dan unas dosis entre 400 o 1000 microgramos al día por vía oral, es decir, por la boca, de ácido fólico, y normalmente esto es suficiente para reponer estos depósitos de ácido fólico incluso en situaciones de mala absorción. Aquí hay que destacar que es importante saber exactamente que es por una falta de ácido fólico esta anemia o estos síntomas, porque si fuera por vitamina B12, al dar ácido fólico corregirías la anemia, pero los síntomas neurológicos que puede dar el déficit o la carencia de vitamina B12 no los corrige, se incluso podrían empeorar. Por eso es importante hacer un diagnóstico médico, pedir los diferentes marcadores y parámetros y que el médico haga un diagnóstico exacto de cuál es la causa de esta anemia y no solo esto, sino las causas primarias que han provocado esta falta o esta carencia de ácido fólico, o en el caso de que fuera por vitamina B12, él también. ¿Qué tipos de vitamina B9 tenemos? Ya he dicho al principio que teníamos el folato, que es la forma natural que está en los alimentos, el ácido fólico, que es una forma sintética, que es la que se da en los suplementos y se absorbe más fácilmente, pero también tenemos el tetrahidrofolato, que es la forma activa. Esto significa que el folato natural o el ácido fólico sintético, cuando los ingerimos en el intestino, se transforma en este tetrahidrofolato, que es la forma activa de vitamina B9 y es la que actúa en el cuerpo. Otro tipo es el 5-metil tetrahidrofolato, que este tetrahidrofolato se transforma en este 5-metil tetrahidrofolato y que está en forma natural, interviene en diferentes procesos que son importantes y que también se puede sintetizar. Y en algunos casos de defectos de absorción de vitamina B9 o en algunos problemas de metabolismo debido a defectos genéticos, se utiliza como suplemento el 5-metil tetrahidrofolato. Después también tenemos el folinato, que también se utiliza de forma sintética en algunos tipos de cáncer para proteger las células sanas. Y también están los folatos poliglutamados y otras sustancias. Te dejo aquí el vídeo de la vitamina B12 y otros vídeos de salud que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.